El conocido y denominado currículum vitae tradicionalmente se entiende como una descripción de la formación reglada y no reglada, de las experiencias laborales y del nivel de dominio tanto de idiomas como de otras habilidades profesionales. Este concepto se torna rígido en una época de dinamismo y de inclusión donde todo es muy cambiante, versátil y muy humano. En la nueva era del talentismo donde prima la diversidad como concepto enriquecedor de las compañías, de los grupos de trabajo y de las personas, la hoja con la mera descripción cronológica o no de factores y experiencias pasadas no aporta demasiado valor. El currículum de vida y más aún en las personas con discapacidad es un compendio de experiencias vividas y mantenidas en nuestro know-how que evidencian nuestro talento como parte de un proceso de crecimiento y desarrollo vital. La hoja de vida no es otra que la muestra de nuestras vivencias personales y profesionales, la impronta de estas y el aprendizaje cuantitativo y cualitativo que hemos obtenido de ellas. Conceptos de vanguardia como la resiliencia y el autoconcepto son aspectos por los que hemos transitado muy probablemente las personas con discapacidad hasta llegar a lo que hoy somos. Esta cotidianidad nuestra enriquece nuestro perfil como profesionales y por tanto es de gran relevancia saber ponerlo en valor también. En este trabajo personal de creación de tu currículum de vida plasmarás tu experiencia de vida, tu espíritu de superación y tu motivación de logro como aval junto con otros factores de tu talento y tu empleabilidad a través de una exposición clara y veraz de tu persona en su globalidad.